Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otras mis sesiones de Let's Play Como ya saben, mientras estoy todavía acomodándome para seguir con los directos voy a seguir haciendo estos Let's Plays para ustedes Son más videos y es más fácil para mí con el tiempo que tengo ahora para edgar En esta oportunidad vamos a jugar Medible Es un juego que yo jugué hace años en el Play 1 Salió el Remaster, bueno el Remake en verdad Y vamos a ver, vamos a ver qué tal es Vamos a empezarlo con el qué tal Oye, empezamos bien Madre y con una manito que se mueve Este es muy intrigante porque parece ser muy chulo Como es que lo ha pasado, yo soy muy malo, viste Pero muy malo Vamos, que es así de dura Ah no No me acuerdo de nada esto Vamos, es que ha sido nuestro héroe Eba, somos nosotros, típico Ah, coño En la jeta Así mismo, de una Definitivamente ese es nuestro héroe Hermano, la cagaste, viejo ¿Por qué estás feliz, weón? Ah, porque reí Dios, claro, obviamente Ok Bueno, eso no está tanto cargando Eso es bueno ¿Quién? ¿Así me llamo yo? Ah, pero no, no me lo saqué en cara, weón Ah, te estás burlando directamente de mí Muy bien, así es que Daniel, así es que ¿Por qué se refiere a mí como si fuera una cosa? ¿Por qué se refiere a mí como si fuera una cosa? ¿Saro que es el malito? ¿Por qué habla como Gollum? We hope it does well Y cuando no habla se pone en azul Walk up to a book Ok You must be out of shape after 100 years Lying on your back Yo 100 años Muerto Ok ¿Es lo que estoy tratando de hacer? Ah, pues Ah, hay más libros aquí Ok Ok Voy a pasar encima para que me digan Ah, yo no sé, weón No sé cuándo va a llenar yo esa vaina Ah, aquí otro librito que es más dispensa Ok Pero, ah, por ahí salí Ah, digo, me quité el brazo para pegar Jaja, se me ha olvidado esto Sí, 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 sí Yo tengo la espada ¿Cómo vuelvo a mi brazo? Me jodí Me puse a mi brazo, está bien El segundo, literalmente un segundo Gracias Uhhh ¿Cómo hablo en mi inventario? Sí, 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 sí Ahí está Oh, ok, aquí está mi mano Eh Ok Vamos a hacer de un gusano ya No sé qué hacer con esto Oh, mira, se vuelve loca el tipo Ahí está aquí el librito ¿Qué dice? ¿Eso fue todo el primer nivel? Dance Crypt De Graveyard Porque vamos a ver Vamos a ver Yo no me acuerdo de nada De nada, de nada Absolutamente nada La vaina se carga Pero qué es Como que el cementerio Todo en familia Porque soy Daniel Montesquieu Bueno, marido Bueno, bueno Lo puedo botar a mano Todo Destúyete Eso es Destúyete Si la mano me hace daño No le hago nada Esas manos Epa, epa El librito aquí en medio Me pete la caga Cuando son Voy a leer un libro Pero técnicamente Ya estoy muerto Venga, yo, yo Venga Venga, igual me pegaron Yo, esa Esto sirve para algo No, para nada No sé si tengo que romper Estas pumas Lo vamos a romper todas Muere, mardito Ah, yo decía Que era nadie Ok, entonces esto me va a ayudar A no ser yo mismo A no ser malo en el juego Ajá, te maté Creo que haga milagros Como para hacer que no sea malo En el juego Pero me va a ayudar A aparecer A aparecer Hola, señor Como tú, usted No me, no me pegues, mardito ¿Cómo me bloqueo? Wow Puse la primera persona No sé cómo Oh, esto me recu... Oh, eso me recuperó La vida Sí, no te quiero escuchar, señorita Nada Qué oso ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Conja? ¿Te acabo de pasar por aquí? No Ah, ok Se abrió esto No sé si se abrió Es que sencillamente lo ignoré Probablemente lo ignoré Toma Tito, toma tu cuchillo a la... Jejeje 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 Supo que me ríe así como un estupido Jeje Jejeje Dancam Se llama Dancam Hola Hola Señor, usted sí es guapo, de verdad De verdad Que usted es muy guapo No lo podía creer las primeras que lo vi Regenérate la vidita Lo bueno es que no es como Dark Souls Marica No pierdo todo Recupero Recupero a mis enemigos Epa, 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 epa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco carrito, hermano Un poco carrito Regenérate Esto es, vale Oh, lo puedo pegar desde el Dancam Hace como Wow Soy una mole Un bloqueo No sé si es por la estatua o algo así No sé Ah Si la muevo Se abran las puerticas Every time you dispatch an enemy with a soul The chalice fills a little more Okay Okay Entonces esto es como los Los, los stocks en los juegos del Lego Que pasa, todos los enemigos Usted no se para, oye Usted no se para Que el tito aquí Mi tito está aquí Usted no se para Que el calismo No sé si el calismo es obligatorio O eso no es opcional Lico, ¿qué les pasa a usted, ha? Supóndelo con Que me se acostumbrado a A dar eso Uh, like, para ahí Será que lanzarme por ahí así Malandramente Ah, que es lo mejor que puede pasar Ah Tal, sé que Completé el chalice Pero ya lo puedo buscar O ya lo busqué Lo busco automáticamente Uh, la gárgola No, no quiero No quiero esa vaina Porque yo no la uso tanto Así que no quiero Cuadrado, esta es mi especialidad Puro cuadrado ¿Pero entonces si quiero un montón para bloquear o no? Por eso no me queda como 100% en la claritud Si pierdo tiempo ¿Qué es esta broma que está acá? Hasta no puedo ir al mundo de los vivos O si puedo Dame mi cáliz, por favor No, allá Dame la puertecilla, por favor, gracias Dame mi cáliz Ya tengo el cáliz Dame la puerta Unos abusadores Estoy por acá ¿Será? Vamos a ver si cosemos una llavecita o algo aquí Hola amiguito Me estás haciendo muchos daños Me estás haciendo muchos daños Gracias, regénérame Gracias, gracias, gracias No me peguen No me peguen Estás listo Ok Estás muerto Que lo voy a pasar ¿Te matas otra vez? A ver qué pasa si me caigo Ah, coño, ok Perdí un life button Puta madre Qué estúpido La quería probar Pero así hay que morir de una Ah, yo no quería ir con él No habla tan creepy Bueno, claramente Nos vamos a matar con un huevón Vámonos y ya Hay dos gargolas Yo habla con la otra, viejo Hola, gracias Ah, qué genial En ese orden Pero a mí me gusta mi espadita Ahora te quiero hablar con este huevón Me puedo cagar la mía Homage Ah, qué sé yo No está escuchando lo que la gente dice Captain Fortescue It's me, Canny Tim Does the battle go well? No, no está aquí No, 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 no Ché Un par de trail No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no que yo antes pues subía segundo nivel toque este la gente no puede ir para el cielo tranquilo la vida en la puerta por favor que tengo que hacer me lo hizo por acá ya no sé si tengo que irme o no aunque yo lo terminamos con cali y todo como dos niveles el nivel o hay un jefe aquí no se está hablando a lo que salga como se mantuvo tiene un anillo en la barbilla eso son estatuas o no vale nunca tienen que estar a la vida a coño me lanzan pelota de lava para leer el libro primero estoy leyendo igual después de esto es trampa voy a romper esto aunque quiere experimentar había algo que puede experimentar ah esto era inútil o menos malo tengo que ver con esto la pena será el juego aunque estúpido no sé por qué pensé que no 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 ya 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 si tengo un libro si tengo un libro se hace quemar si se hace quemar y como como hago esto en acá en acá chicos en acá parece que no se rompe por ahí no bueno yo lo golpeé técnicamente pero por qué me hizo eso que te las cargo las caderas de estado Que cuando tenga algo para destruir eso Ay, no, vale, pero te puedo hacer algo No, eso tiene fuego, marito Ups, bate, bate Salta Machito, maldito, machito, maldito Machito, maldito A ver, a ver que pasa en la meta Las otras fielitas pasan bien Copper shield Yo creo que perdí muchas cosas allá abajo Mira, Laura, yo tengo a la vez Harakiri Mira, si fue un Harakiri, bueno Yo no los mataría así, viejo Yo no Yo haría que vivieran bastante, mi hijito Bastante, bastante, bastante ¿Qué pasa? Uy, qué sudaño, eso es bueno Por favor, los copper shield Ah, es que no es otro Ya entendí, chicos No No ¿Qué le pasa a estos locos? Lee el libro Ah, tiene durabilidad, de verdad ¿Van a estar diciendo esto? No tengo el club todavía Ah, ya lo tengo Y puedo golpear Lo bueno es que ustedes no van a ver nada de esto Hola, Gárgola No me dijo nada, bro O sea, nada interesante Qué impresionante Ok ¿Es este boom invencible? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, no, no Me voy a matar Oh, no, no, no Oh, 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 oh Daniel Daniel No, no, no Daniel Daniel, no, no Oh, no, Daniel Estúpido Nos vemos de vuelta Un segundo Marico, creo que me voy a matar Qué muy bucólico Me maté Ah, marico ¿Qué es eso? ¡Qué parque! ¡Qué parque! ¿Cómo está el Charlie? ¡Ah, aquí está el Charlie! O el talimal de la bruja Entiendo, debemos usarlo Vamos a ver qué más podemos explorar por aquí Que otras cosas se pueden romper Parece que no Daniel, fuck you Vamos a ver si Será que nos faltó algo cuando estamos subiendo ¡Plata! Maldita sea que mongólico, marico De verdad Nos vemos arriba ¿Por qué todo es ser tan estúpido? O sea Soy alérico a hacer mierda Creo que podemos ir a los Hall of Heroes Y ver qué nos dan ahorita Vamos a ver qué nos dan Pero, ah, me habla siempre la misma Qué bueno, qué te pasa Ok, entonces este es mi quest Para ser un héroe de verdad Mucho, cuesta mucho Hola, aquí ¿Cuál es tu vela? Tu vel, Charlie ¿Puedo hacer algo más? Oh, me da una botella de vida Qué bueno ¿Puedo hacer algo más aquí? Lo ignoré pensando que me hacía lo mismo Pero no me dijo lo mismo Así que me arrepiento All day, day All day, day Ok, chicos Yo creo que esto es un buen primer capítulo Este... El juego está entretenido Es como divertido de jugar No es un juego... No sé por lo menos un juego como difícil Sino es un buen juego para pasar el rato Coméntenme si les gustó el juego Y así continúo con esta serie de Let's Plays O si no les gustó para nada Lo podemos jugar en algún directo O algo así Porque el juego también sé que no va a ser tampoco tan largo Muchísimas gracias por ver el video Otra vez espero que les haya gustado Se haya entretenido Y si les gustó Por favor consideren darle me gusta al video Se me ayudó bastante Compártanlo Así le llegan a las personas Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo Chao